Hola, hola, muy buenas a todos, les habla Mr. RIP Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo video Jugando lo que es en Server Factory En el día anterior dije que no iba a jugar más Pero era una broma, ¿cómo vamos a estar dejando pesetes? Y ha sido lo que siempre he jugado Ahora que no le dediqué tanto tiempo como antes, otra cosa Pero la verdad que tantos años que he jugado este juego Que ya es como parte de uno, se podría decir Entonces, difícil que lo deje jugar Pero no juego como antes No ando con clan Y ando jugando solo, más que nada Sin gente, entonces Voy a estar tratando de subir un video No sé, cada dos días, cada tres días, algo así Tratar de echarme unas partidas Y subir lo que juegue Ya sea mantener la línea, demolición Survival, que se yo Deathmatch, cacería No sé Y bueno, les quería dejar este pequeño video En el cual salgo jugando a Server Factory Mantener la línea No me enfoqué mucho en lo que es subir las banderas Porque la verdad, como no juego hace tanto tiempo Ando como tratando de encontrar nuevamente la puntería Aún así, no me fue mal No me fue mal Tampoco me fue excelente Pero salí con un score razonable Y bueno, que más les puedo comentar Con respecto al counter También voy a estar haciendo un video Ahora lo que sí No sé qué está pasando Que me está dando lag Lo que es el... A la hora de grabar Por ejemplo, estaba jugando re bien acá en Server Y de la nada me empezó a guardar lag Después de como tres minutos grabando No sé si será porque tengo el disco más o menos lleno O algo modifiqué en Action Porque lo que es counter No me da tanta lag grabar Pero por ejemplo, cuando lo pasé a Sony Vegas Está bastante acelerado el video Motivo, no sé por qué También quería hacer mención A la gente nueva que está subiendo video Como consejo yo les doy que Que suban sus videos jugando normales Que no se metan en polémicas Que no hagan críticas Que si ven un hack Sí, me parece bien Que suene un video diciendo que esta persona es hack O que les parece un poco raro como juega Pero que andan hablando de que este es gordo Que este es feo Que este es bonito Que este sí mata Que este no mata Que eres manco Que se yo Etcétera Lamentablemente Todos nos jugamos iguales Todos nos tenemos las mismas cualidades Hay gente que es mejor para knife Pero otra que no Otra que es buenísimo con AK Y otras que no Otras que son muy buenas con M4 Otras que no Y así Entonces encuentro una ridiculez Que se formen polémicas de ese tipo Que andan hablando de De esas cosas en el mundo de OP7 Siendo que Más que nada uno se mete a ver los videos Ya sea porque la persona es chistosa O porque te gusta como juega O simplemente te gustaría jugar como Al estilo de él Que se yo Rocher, Camper No se Espaldeando Que se yo Un montón de Modalidades para jugar Pero Más que nada eso Les quería comentar Que no dejo P7 Que el video anterior Era una broma Solo dije Porque ya no juego P7 O sea Eso quiere decir Que era por el estudio de trabajo Ahora que va a estar más o menos Como tres semanas de vacaciones Va a tratar de subir un video Por día Que ya Es más o menos La segunda semana de julio Más o menos por el 15 Ahí vamos a estar de vacaciones Unas tres semanas Casi un mes prácticamente En el cual va a tratar de Jugar más Dedicarlo un poco más A mi canal Que lo tengo bastante Botado También me pareció Un poco extraño Que cuando subí el video de Counter La gente Se empezó a desuscribir Encontré bastante De cierta forma Decirlo Como feo Como poco leal Porque yo por ejemplo Por ejemplo La gente que yo sigo En YouTube Es porque me gusta Como juegan O simplemente Porque me gustan Sus videos Etcétera No dejar de seguir A una persona Porque dejo de subir El juego que a mi me gusta Si a mi me gusta Como juega esa persona Y me gusta su estilo de video Va a seguir siguiéndolo Así que los invito A no retirarse Que va a seguir Viendo videos de P7 Y bueno Espero que les guste Recuerdenle like Y suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.